La otra crisis que esto mismo ha desencadenado es en las aerolíneas, en las oficinas de la aerolínea Copa. Miren la alfila, tenemos imágenes aquí detrás. Estas son imágenes que nos llevan de hoy por la mañana gracias a nuestro colega Daniel Benítez que nos las envió. Hoy en la mañana Copa Airlines le canceló a cientos de cubanos sus vuelos hacia Nicaragua, Panamá y Guyana y los ha llamado a reorganizar los horarios y los boletos. Y ahí ven los cubanos nuevamente protestando afuera de las oficinas de Copa queriendo salir de Cuba. Estos cubanos, quiero decir que son personas que han vendido casi todas sus pertenencias para salir definitivamente de Cuba. Han pagado más de 3 mil dólares en pasaje y nada, ahí los vemos que no pueden salir de Cuba porque Copa no puede con la demanda de cubanos que quieren salir. Muchísimas gracias Eric. Gracias una vez más. A usted también no se vaya. ¡Gracias!